¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Alfa Tauri porque la escudería Alfa Tauri va a poder montar piezas del modelo RB16 del equipo Red Bull su equipo primo y sin gastar ningún token y bueno, como sabemos, Franz Stoss, el jefe equipo de Alfa Tauri no piensa que esto pueda ser injusto para los equipos de fábrica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, debido a la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19, la Fórmula 1 aplazó el nuevo reglamento hasta el año siguiente o sea, 2022 y limitó el desarrollo de las máquinas de esta temporada 2021 para reducir los costes de los equipos pero como siempre sucede, la laguna de las normativas están para aprovecharla y eso es lo que exactamente hará escudería Alfa Tauri seguramente en estos momentos ya no va a haber nadie que no sepa lo que son los toques pero por si acaso, hay que explicarlo cada equipo posee su poder dos tokens de desarrollo a cada componente congelado del vehículo se le asignó un valor de entre uno o dos tokens obligando a los mismos conjuntos a mejorar una o dos piezas congeladas como máximo bueno, este hecho va a complicar bastante la vida a los mismos equipos porque los nuevos monoplazas están prácticamente congelados en su totalidad por lo que mejorar las máquinas de 2021 sin la necesidad de gastar tokens va a ser una gran ventaja, algo que van a poder hacer equipos que actúan por ejemplo como filiales como es por ejemplo Scuderia Alfa Tauri bueno, en una entrevista para el medio motorsportmagazine.com Franz Toss, el jefe del equipo con cuartel central domiciliado en Fansa reconoció esta ventaja y esto fue lo que dijo ya hemos hecho, ya nos hemos hecho cargo de algunas partes de Red Bull no creo que sea algo injusto porque no se trata de piezas nuevas ni de nuevos desarrollos fueron desarrolladas, impulsadas y utilizadas en el pasado bueno, a pesar de esta clara ventaja el jefe de Scuderia Alfa Tauri piensa que los equipos de fábrica no deberían estar preocupados por si hacen su trabajo de manera correcta y esto fue lo que él dijo Renault por ejemplo es un equipo de fábrica ellos tienen tanto dinero, mano de obra y conocimiento que de todos modos deberían estar dos o tres pasos por delante de nosotros en términos de desarrollo y además, y por último y para finalizar Franz Toss también ha querido decir que solo van a montar algunas piezas de la máquina RB16 por lo que no va a ser una copia exacta de dicha máquina y esto fue lo que él dijo tenemos la misma transmisión que manejamos el año pasado tampoco hemos cambiado la suspensión trasera el sistema hidráulico y demás son los mismos componentes y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!